Bienvenidos a la fiesta de la espuma Saludos 2000 La sensación de una fiesta diferente Si mi gente quiere fiesta, esto es pa' que amanezca Yo encuentro que me pare, con las chicas en el party Si mi gente quiere fiesta, esto es pa' que amanezca Cien por ciento bacano La gente está muy loca Espuma, con la mano arriba Espuma, todo el mundo vuelta Espuma, vueltas como pi Espuma, la fiesta de la espuma Sonidos 2000, multiproducciones Desde Atuntaki Manos arriba, manos arriba Espuma, espuma Porque la fiesta es ahora ¡Horra! 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 ¡Horra!